Y a través del portal web oficial del gobierno británico, las autoridades de Reino Unido emitieron una alerta de seguridad para los ciudadanos de ese país que deseen viajar a República Dominicana, en la que les advierten sobre la alta tasa de criminalidad, riesgos de sufrir robos y crímenes violentos. Oscar Guedes nos cuenta. Pese a que el inicio de la alerta cita la temporada ciclónica que va desde junio hasta noviembre como factor de riesgo, y especifica que 179 mil británicos visitaron el país en 2017 y que la gran mayoría de esos visitantes no tuvo problemas, el cuerpo de la publicación detalla una serie de posibles incidentes que sufrirían quienes viajen a la República Dominicana. A través de la sección de crímenes del alerta, el gobierno de Londres advierte, por ejemplo, que incluso en resorts de playa existe el riesgo de que los turistas sufran asaltos, agresiones y violaciones sexuales, y señala que en algunos casos han estado implicados empleados de los hoteles u otros huéspedes. Sobre estos casos, establece que las víctimas deben denunciar ante la Policía Nacional, pues de lo contrario no podrán ser investigados. La alerta también advierte a los ciudadanos británicos que en la República Dominicana a veces suceden atracos y robos cometidos por persona a bordo de motocicletas y les instruye para que eviten tomar motoconchos o abordar motores contratados a través de cualquier aplicación. Además, les recomienda tomar únicamente taxis autorizados por el aeropuerto y el hotel donde se hospeden. También llama a los turistas a evitar subirse a las guaguas y carros públicos por razones de seguridad y los invita a ser cuidadosos al cruzar las calles a pie, pues señala que en el país los conductores no usan las luces direccionales y suelen irse en rojo, especialmente los motoristas. La publicación de las autoridades londinenses sugiera a sus ciudadanos que deben evitar salir a las calles con joyas, smartphones, tablets o grandes cantidades de dinero para evitar ser víctimas de la delincuencia en República Dominicana y les indica que en caso de ser asaltados no deben resistirse al robo para no resultar heridos. Para los visitantes que deseen conducir en la República Dominicana, el gobierno británico recomienda circular siempre con los vidrios cerrados y las puertas aseguradas para evitar asaltos y señala que el riesgo es mayor si se intenta cruzar por tierra hacia Haití, pues cita la ocurrencia de múltiples asaltos armados en las carreteras dominicanas cercanas a la frontera, algunos cometidos por criminales vestidos de policías. El gobierno británico también recuerda la alta tasa de mortalidad en las carreteras de la República Dominicana, especialmente para los motoristas y quienes conducen pasolas, por lo que les recomienda a sus ciudadanos tener precaución. Oscar Guedes, CDN